¿Cómo se encuentra Mario Rizzotto del golpe que tuvo en el partido del fin de semana? ¿Y si hay alguna baja en el mantel? No, bueno, ahora vamos a evaluar a Mario, ayer no entrenó, tenía inflamada la zona del tobillo, esperemos que esté mejor, igualmente tenemos mañana, hoy, mañana y bueno, el día jueves que es por la noche, tenemos unas cuantas horas, vamos a esperar, va a viajar, o sea, esperaremos este último momento, si está bien, seguramente sea la partida.